¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Cruz Azul en la gran final de la Copa Sky. Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que las Chivas vencerán al Cruz Azul y serán los campeones de la Copa Sky. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan al equipo de Guadalajara a las Chivas. Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países estos partidos de la Copa Sky no son transmitidos. Y así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la información más completa de este partidazo de la gran final de Chivas contra Cruz Azul, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas recibe en cancha del Estadio Akron al equipo de Cruz Azul en la gran final de la Copa Sky. Así es amigos, y es que como recordaremos el equipo de Guadalajara viene de enfrentarse al equipo de Atlas y en esa ocasión amigos terminaron por vencerlos 1 a 0. El equipo de Cruz Azul viene de enfrentarse a las Águilas del América y como recordaremos el equipo de Cruz Azul viene de vencer 2 a 1 al equipo del América. Personalmente pienso que las Chivas sacaran el triunfo y serán las campeones de la Copa Sky. Y bueno cracks, la gran final de la Copa Sky entre el equipo de Cruz Azul y las Chivas la podrá seguir por la señal en vivo de E. Este partido amigos va por la señal de tu DN, por el canal de las estrellas canal 5, también va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 8 de la noche hora de México. Cracks, no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.